De la presidencia, esto en ningún sentido me hace sentir más, menos, ni nada. Sí hay, de acuerdo a nuestra ley orgánica y de acuerdo a nuestro reglamento de prácticas parlamentarias, atribuciones, obligaciones, responsabilidades muy específicas cuando alguien ocupa la presidencia de este Congreso. Precisamente una de ellas es mantener el orden de la elección. Otra de las atribuciones es desahogar el orden del día. Esto corresponde a quien funja como presidente o como presidenta del Congreso. Es lo que yo he intentado hacer justamente en esta sesión. Por supuesto que cualquier diputada y diputados está en su derecho de tomar la palabra. También en esto en la ley orgánica y en el reglamento de prácticas parlamentarias hay un orden y hay formas de hacerlo. De entrada, cuando se presenta una moción, un incendio, un dictamen, se hace una vista de oradores. Hasta tres en favor, hasta tres en contra. Y parte de este orden que no rige tiene que ver con esto. De otra manera pudiéramos tener discusiones eternas donde no pudiéramos llegar a conclusiones. De ninguna manera le falté al respecto a mi compañera diputada María Antonieta Mendoza. O por lo menos no fue la intención, si así no lo interpretó. Lo único que le pedía es, y de acuerdo a nuestros ordenamientos, si quería hacer uso de la palabra, bajar a tribuna justo como lo manda nuestra ley orgánica, nuestro reglamento, y que alguien más tomara la secretaría cuando ya hiciera el uso de la palabra. Lo que yo he procurado esta mañana es justamente mantener el orden, es una obligación de quien ocupa la presidencia, y por supuesto que en ningún momento diputada fue mi intención faltar gran respeto. A lo mejor al calor de una diferencia, de diferentes opiniones, se pueden interpretar muchas cosas, pero yo solamente le estaba pidiendo que, y si quería hablar, hiciera el uso de la palabra, desde la tribuna como lo marca nuestra ley orgánica y el reglamento de los prácticos parlamentarios. Yo creo que para continuar en esta sesión y en las que vengan, asumir también cada quien la responsabilidad que tiene. En este caso, con imparcialidad, la imparcialidad que debe poner alguien que ocupa la presidencia, pues he tratado de hacer mi mejor esfuerzo para desempeñarme así, y cumplir con estas dos obligaciones fundamentales. Número uno, llevar a la Asamblea en orden, y número dos, desahogar el orden de día.